En el corazón de África, donde la tierra es testigo de la fuerza y la valentía, existen deportes que desafían todo lo que el mundo considera común o corriente. Aquí, la tradición guerrera y la habilidad bélica de los vencedores han dado forma a deportes de una intensidad y brutalidad sin igual, siendo en muchos casos deportes que homenajean la fuerza y la virilidad de la cultura africana, poniendo verdaderamente a prueba la habilidad técnica y resistencia física de los atletas. Cada uno de estos deportes es, por tanto, un relato épico de la lucha humana, una historia de superación y un legado de la cultura africana que sobrevive hasta nuestros tiempos. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 deportes más extremos y brutales de África. El engolo es un arte marcial ancestral originario de Angola, así como el precursor de lo que más tarde sería conocido como la capoira. Se desarrolló como un rito de iniciación para jóvenes que querían probar su hombría y atraer pareja. Por esta razón, tuvo su inspiración en los movimientos de las cebras macho durante sus ritos de cortejo. Estos movimientos se ejercen con mucha fuerza y poder. De hecho, su nombre, engolo, significa justamente fuerza y poder en el lenguaje kikongo. Y durante los combates, los participantes utilizan percusiones, comenzando con movimientos suaves para medir al oponente antes de atacarse de manera explosiva. Esto unido al uso en algunos casos de palos y la falta de protección, hacen que se trate de una disciplina cuanto menos dura de practicar, exigiendo una resistencia física extrema. Aún así, el engolo sigue siendo transmitido de generación en generación en Angola, donde es considerado como una prueba de fuerza indiscutible de los angoleños, así como un tesoro cultural valiosísimo que aún se mantiene vivo hoy en día. 9. La Croché La Croché es un deporte de contacto tradicional de la isla de Reunión, que si bien se trata de un departamento de ultramar perteneciente a la República Francesa, se encuentra en el continente africano, para ser exactos, a unos mil kilómetros al este de Madagascar. Este deporte nació allá por el siglo XIX entre grupos de niños y adolescentes que buscaban medirse sus fuerzas, y poco a poco se fue mejorando hasta convertirse en una disciplina. Se trata, por tanto, de un estilo de lucha extremadamente físico que implica una gran habilidad técnica y un alto nivel de resistencia, destacando por sus letales agarres, inmovilizaciones y estrangulamientos. Pero es que además la pelea no termina cuando uno de los dos oponentes cae al suelo, sino que continúa hasta que cualquiera de ellos sea sometido por completo y deba golpear el suelo si no puede hablar o bien gritar alto o paz. De ahí que el lema de este deporte sea Lucho por la Paz. 8. LAMB El lamp es un arte marcial tradicional milenario muy popular en Senegal, conocido por sus feroces combates de estilo primitivo. Aunque similares al sumo, en el lamp está permitido golpear con los puños, pero se considera más honorable derribar al oponente sin necesidad de ello. Sus orígenes se remontan a las luchas entre aldeas vecinas en las que los vencedores eran recompensados con bienes materiales, así como una forma para los jóvenes de demostrar su virilidad y conquistar a las mujeres. No obstante, desde mediados del siglo XX, el lamp se ha convertido en un gran espectáculo de masas, así como en todo un evento cultural a nivel nacional que atrae tanto a patrocinadores como a medios de comunicación, siendo por tanto un salvaje deporte donde se puede ver a estos brutales luchadores, en su mayoría provenientes de familias pobres, defendiendo el honor de sus aldeas y siendo considerados por ello héroes nacionales tras alzarse victoriosos. Los combates se ejecutan en un área delimitada, donde brutalmente los luchadores se enfrentan con sus instintos más primitivos para hacerse con el ansiado título del Rey de las Arenas. Y a pesar de que han pasado más de mil años desde su primer combate, este curioso arte marcial africano sigue, hoy en día, más vivo que nunca. 7. Carreras de burros La mu cerca de la costa de Kenia es llamada la capital de los burros de África. Y no es por casualidad, ya que estos animales son una parte fundamental en la vida cotidiana de sus habitantes, puesto que se tratan de prácticamente el único medio de transporte que hay en la zona debido a la ausencia de carreteras. Esto ha hecho que los burros sean utilizados para casi todo en este lugar. Sin embargo, la actividad más destacada, sin lugar a dudas, son las carreras de burros que tienen lugar cada año. Se trata de un evento muy popular en el calendario del AMU, donde además se celebran un montón de fiestas, tanto antes como después del gran evento. En estas carreras la competencia es feroz y los residentes se transforman en jockeys de burros, atrayendo a la mayoría de la gente del pueblo, así como a los curiosos turistas que buscan ver este sorprendente e inusual evento en el que puede pasar casi cualquier cosa. 6. Musangwe El Musangwe es una competencia tradicional de boxeo a puño limpio practicada por la tribu Benga, localizada al norte de Sudáfrica. Con más de 200 años de historia, en el Musangwe, los hombres compiten con sus nudillos desnudos en un ring improvisado formado por los asistentes. El objetivo de esta práctica es enseñarles a los jóvenes a ser valientes, respetar a las mujeres y a mantenerse alejados del crimen. Además, integra una noción de identidad y pertenencia en la tribu. De hecho, los jóvenes no es que sean obligados exactamente, pero de no participar, digamos que serán humillados y tildados de cobardes de por vida. Así que sí, se podría decir que participar es prácticamente una imposición cultural. Estas peleas no están programadas y los combates dan comienzo cuando un luchador se ubica en el centro del círculo y le pide un enfrentamiento a algún asistente, momento tras el cual proceden a partirse la crisma. A estos salvajes combates hay que sumarle que no hay personal médico disponible para ayudar a los heridos y la única medida de seguridad que hay son los ancianos de la aldea quienes vigilan para evitar comportamientos inadecuados. Por último, es importante decir que a diferencia de otras competencias de este tipo, en el Musangwe está prohibido apostar y los ganadores únicamente se llevan la sensación de orgullo y satisfacción por haber representado a su pueblo o a su familia. 5. Fantasía La fantasía es una tradición ecuestre norteafricana muy antigua, practicada esencialmente en el Magreb. Esta forma de arte se conoce también como juegos de pólvora o juegos de caballos y consiste en la simulación de un asalto militar por parte de jinetes montados en caballos adornados y armados con rifles de pólvora negra. Alineados en un extremo de la arena, los jinetes cabalgan sus caballos y, con las bridas en una mano, emprenden la carrera, hasta que, al llegar a la altura de la multitud, se yerguen al tiempo que agarran sus rifles con ambas manos y disparan de manera coordinada. Esta curiosa actividad está ligada a la celebración de rituales ceremoniales, situando a los caballos como actores principales, puesto que, para los musulmanes, los caballos son animales sagrados, siendo esta una de las razones por las que los jinetes árabes han estado siempre considerados entre los mejores del mundo. No obstante, participar en una fantasía no está exento de peligros, puesto que, a los riesgos inherentes a la práctica de la equitación, hay que sumarle el uso de armas, por lo que los errores son más frecuentes de lo que se pueda pensar, y producto de ello se han producido, en no pocas ocasiones, graves accidentes con desenlaces fatales. 4. DAMBE Si creéis que las artes marciales mixtas son salvajes, el dambe, o conocido como boxeo africano, lleva la ferocidad, brutalidad e intensidad a un nuevo nivel. Proviene de la tradición guerrera de la etnia hausa, en África Occidental, siendo habitual su práctica en el norte de Nigeria, el sur de Níger y el suroeste de Chad. Desde su origen, el dambe consiste en un combate que deja bien clarito lo importante que son las habilidades y pericia bélica de los vencedores, convirtiéndose rápidamente en un deporte africano referente de fuerza y virilidad entre los jóvenes ansiosos que tratan de mostrar su poder tanto a su gente como a las mujeres. Las reglas de esta bárbara práctica son bastante sencillas. Cada oponente ataca con la mano derecha y defiende con la izquierda, aunque pueden usar ambas para dichos fines, así como las piernas. El puño fuerte es conocido como lanza, y está envuelto en un trozo de tela cubierto por una cuerda fuertemente anudada, el cual, por cierto, antiguamente era mojado en resina y untado con nada menos que vidrios rotos. Aunque bueno, esta práctica en la actualidad está prohibida, de igual forma que envolverse las piernas con cadenas. Asimismo, la disputa consiste en tres rounds, los cuales no tienen límite de tiempo, y en su lugar terminan cuando 1. los luchadores están exhaustos, 2. uno de los participantes o el árbitro pide un alto, 3. la mano, la rodilla o el cuerpo de un participante toca el suelo, o 4. lógicamente si algún combatiente recibe un brutal KO. 3. sabica Si bien es cierto que la sabica o más conocida como la corrida de Madagascar no consiste en correr delante de un león, sino de un cebú, no bajéis la guardia, ya que este deporte tradicional de la región sureste de Madagascar es verdaderamente arriesgado, y si tenéis la intención de participar no os las deis de valiente, puesto que en un despiste una de estas moles de más de media tonelada de peso os puede desnucar contra el suelo en menos que canta un gallo. El objetivo de este, vamos a decir, deporte, es mantenerse montado sobre la chepa de la bestia el mayor tiempo posible, mientras ésta trata de librarse del humano con toda su furia bobina, dando saltos, golpes de pezuña y brutales cornadas. A su vez, el maestro de ceremonias calcula el tiempo, y para que la participación sea válida, el hombre debe mantenerse montado durante al menos medio minuto sobre la joroba. Para la gente de Madagascar, este deporte es un rito de paso a la edad adulta, disponiendo de sus propios códigos y técnicas que son transmitidas de padres a hijos. Se cree, por tanto, que esta actividad prepara a los jóvenes para la vida y les otorga fuerza y valentía para afrontar el trabajo diario. A su vez, los participantes también lo usan para defender el prestigio de sus antepasados, su clan, su grupo y todo su pueblo. Por lo que se trata de un rito de paso que debe hacer todo joven de esta zona para ser aceptado como un hombre adulto responsable en la comunidad. 2. Moraengui El Moraengui es un tipo de lucha tradicional del pueblo sacalaba, el cual puebla la parte oeste de Madagascar. Se trata de una lucha entre miembros de aldeas vecinas que se celebra tras acabar la cosecha anual entre los meses de junio y julio, y en la cual los jóvenes de diferentes pueblos se juntan los fines de semana para partirse el hocico los unos a los otros salvajemente. Los combates son una confusión de puñetazos, codazos, rodillazos y patadas, ininterrumpidamente hasta que alguien se rinde, le hacen un KO el referí para el combate porque se está yendo de madre. Este salvaje deporte era tradicionalmente practicado por hombres jóvenes. No obstante, en la actualidad cada vez más mujeres se animan a participar, puesto que los ganadores se llevan jugosos premios en metálico, así como televisores, bicicletas e incluso automóviles. 1. Donga Situados en el valle de Lomo, junto al río que lleva el mismo nombre al sur de Etiopía, encontramos diversos poblados de la etnia suri, los cuales durante el mes de agosto, coincidiendo con que ya ha pasado la época de cosechas, tiene lugar el Donga, un brutal ritual que se ha convertido en el acontecimiento anual más importante para los suri. Este salvaje festival consiste básicamente en que los jóvenes más fuertes de cada poblado de la zona, para demostrar el valor y el coraje, se enfrenten luchando con bastones considerablemente largos, hasta molerse a palos los unos a los otros sin piedad. Y es que para ellos esta lucha demuestra la valentía de los jóvenes, y hace que por un lado el vencedor consiga el reconocimiento de su poblado, y por el otro la atención de las chicas jóvenes que observan atentas la lucha, consiguiendo de esta forma hacerse con una esposa. Y si bien es cierto que el Donga es la versión, yo diría, más brutal de África en cuanto a las peleas con palos se refiere, la verdad es que en el continente africano tienen algún tipo de predilección por curtirse el lomo a barazos. Prueba de ello son las muchas tradiciones basadas en enfrentamientos con palos que podemos encontrar esparcidas por todo el continente, como el Matraj en Argelia, el Itonga en Sudáfrica, la lucha con palos de la tribu en Guni también en Sudáfrica, o su versión más light, el Esgrima con palos egipcio.